Soy artista, soy artista, mi alimento es mi fuego interno, aquello que me cercena, me alimenta y me ensalza. Muchos me llaman loca, algunos me admiran, otros simplemente muestran indiferencia. Y yo sigo como cada uno su camino, en cada lienzo sueños, añoranzas, nostalgias, odio, amor, ilusión, esperanzas, mi propia alma. Por esos lienzos me dan un pan, a veces dos, y cuando muera, esos trozos de mi alma valdrán veinte mil panes, y muchos querrán tenerlos. Sonrío ante el sarcasmo de la vida, pensar que hay que morir para tener veinte mil panes.